Y lo hiciste otra vez Maurita Y los fatales Para ti Y las palmas arriba Eso Los brazos arriba Eso Con las manos arriba Eso Ahora sí, díselo Si tú me vas, amor Me cortan las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime, dime por qué Quieres marcharte Sí, claro que sí Son éxitos Que te hacen bailar y te hacen gozar Y las palmas arriba Ey, ey Los brazos arriba Ey, ey La mano arriba Ey, muévete Sube la mano arriba Y levanta la mano arriba Y sube la mano arriba Levanta la mano arriba Ahora sí Ahora sí La vueltecita Una vueltecita Vueltecita Y otra vueltecita Vueltecita Si tú te vas, amor Me cortan las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes no vayas la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes no vayas la pena Ahora ya me das pena Ey Sí Para toda la gente maravillosa La gente bonita Dime la verdad Díselo Maurita Maru Ahora sí La gente más alegre Con las palmas arriba Y las palmas arriba Ey, ey Los brazos arriba Ey Con las manos arriba Eso Dime, dime La verdad Dime, dime, dime La verdad Vamos a que te A ver si Díselo Quisiera que tú sepas La verdad Que estoy enamorada De tu amor Tan solo que me digas De una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme Y llorar Y llorar Porque tanto daño Me hago yo Si no para alejarme Y llorar Porque tanto daño Me hago yo Oye Oye Dime la verdad Si en verdad me quieres O si solo estás jugando conmigo Con mujeres falsas como tú Ja, 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 ja Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Ahora sí A veces Pero también Tu defensa ¿Por qué no me quieres? Pero también Tu defensa ¿Por qué no me quieres? Así Con puro sentimiento Maurita Maru Y los fatales Para ti Yo quiero saber Dónde está la gente más alegre Y la gente maravillosa Vamos a levantar la mano Arriba todo el mundo Y las palmas Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Ahora sí Díselo Hace mucho tiempo conocí Un amor tiempo para mí Pongo un poquito lo conquisté Y en verdad Y en verdad nos enamoramos Cada vez que nos encontramos Nos vienen a separarnos Por eso hemos decidido Casarnos para los hombres Me casaré con el amor Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Con el amor que me ama Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Me casaré Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Me casaré Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Con el amor que yo amo Así mi amor Así mi amor Badal es para ti